Jesús, somos un grupo de locos entregados por conocer tu corazón Anhelamos tu presencia en este lugar Alzó mis manos al cordero, alzó mis ojos a la cruz Alzó mis ojos a la cruz Perfecto amor que en mi profobia Extravagante adoración Extravagante adoración Un río de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies Un río de amor Un río de gloria Un río de gloria al salvador ¡Canté! 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 ¡Canté!